Como hace tiempo que queríamos pasarla, y bueno, vemos que realmente se han interesado por estar con nosotros, cierta programación que tenemos para esta noche, y la vamos a pasar muy bien. Así que espero que disfruten de esta entrada, que están gustando, y después... Y bueno, respintales. Gracias. 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 ¡Sí! No puedo, si eres fíjate, si eres fíjate. Cía, estamos fíjate. Gracias.